En tus ojos tengo una razón para soñar, es una eternidad, sintiendo como el tiempo ya no existe. ¡Híjole! La desmugraron toditita, es que hasta parece otra. Amigas, amigas. Pues sí que te costeó quedarte aquí, mi hijita. Ay, ya nunca hubieras estado así. Y mira que eres bonita, muchacha. Debajo de tanta mugre, ¿quién lo iba a saber? Miren, miren, esta es mi hijita Erika. Está dormida, siempre se duerme. ¿Es una niña? ¿Es mi hijita? Pero si parece una muñeca, no una niña. Erika, ¿te acuerdas de tu mamá? ¿Te acuerdas de lo que te cantaba? Era una canción bonita, pero... ...también un poco triste. Como el destino de tu pobrecita mamá. Escuche, señorita. ¿Oyó bien? Repita lo mismo. Bien. Bonita voz. Y buena tesitura. Nada desafinada. ¿Cree usted que vamos por buen camino, profesor Ramos? Por supuesto, amigo Dorantes, por supuesto. Esta muchacha puede usted hacer una gran cantante. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Lo conoces? No. No sé.